Marivé es otra de las cantantes más jóvenes que hemos tenido en Puerto Latino Internacional. Marivé es colombiana y está arrasando, en verdad, está arrasando en Colombia y también queremos hacer, llevar este éxito que ha tenido Marivé a todo el mundo a través de Puerto Latino Internacional. Qué orgullo, qué satisfacción más grande para nosotros presentar cantantes de tan poca edad. 14 años. Marivé está ya preparada, está listo con su tema, enamorada y nos va a enviar un saludo muy, muy cariñoso. Así que Marivé, este escenario es Puerto Latino Internacional. Se transmite en diferentes sitios del mundo. Así que te van a ver muchas, muchísimas personas. Marivé, las cámaras de Puerto Latino Internacional son tuyas. 14 años. ¡Adelante! Hola mi gente de Puerto Latino, les habla Marivé, cantante de música pop y música romántica desde Colombia, Medellín. Hoy le quiero mandar un saludo muy especial a nuestro director Luis Zárraga y darle las gracias a toda la gente de Puerto Latino por el apoyo que me van a brindar. Hoy les quiero presentar mi primera canción que se llama Enamorada por si desean apoyarme. Muchísimas gracias, un besito. Esa manera de besarme tiene loca. Esa manera de besarme tiene loca. Ya no puedo, no soporto estar lejos de tu boca. Tenerte cerca de mí me vuelve loca. Tú miras tu sonrisa y la forma en que me miras. Sentirte cerca de mí me descontrola. Ya no duermo, ya no pienso. Y es solo por ti. Sabes que te quiero contigo, yo prefiero los días y las noches. Yo las quiero junto a ti. Estar enamorada es lo mejor de vivir. Esperar una llamada que estés pendiente de mí. Estar enamorada es lo mejor de vivir. Esperar una llamada que estés pendiente de mí. Como te quiero, si estoy temblando. No haces miedo, no. Esa manera de besarme tiene loca. Ya no puedo, no soporto estar lejos de tu boca. Tenerte cerca de mí me vuelve loca. Tú miras tu sonrisa y la forma en que me miras. Sentirte cerca de mí me descontrola. Ya no duermo, ya no pienso. Y es solo por ti. Sabes que te quiero contigo, yo prefiero los días y las noches. Yo las quiero junto a ti. Estar enamorada es lo mejor de vivir. Esperar una llamada que estés pendiente de mí. Estar enamorada es lo mejor de vivir. Esperar una llamada que estés pendiente de mí. Estar enamorada es lo mejor de vivir. Como te quiero